¡Gracias! Que viene contra el banderín del córner Lateral deja correr Bordón Lateral a favor del equipo dueño de casa La va a poner Ferreira Casaca número 11 Toma carrera como si fuese a meterla en campo enemigo Si la mete en campo enemigo es un fenómeno Casi 30 metros para meter al lateral La juega casi en la mitad de la cancha Recupera a Casaca número 9 Lado gana Ahí va el hombre que trataba de llevar el cuero por el sector izquierdo Falta El árbitro dice que no cae Lateral nuevamente sector derecho Zona defensiva Y es para Talleres Sindicato Trabajadores Municipales de Florencio Varela Un gremio comprometido en la defensa de los derechos del trabajador municipal Y solidario con la comunidad varelense Sindicato Trabajadores Municipales de Florencio Varela Comisión Directiva Darío Daquino Secretario General En su vehículo Batería Champion Es energía asegurada Exija solo Batería Champion Desde 1920 fabricada en Argentina Por Argentino Todo el fútbol del aire Y del ascenso Vivilo en el super deportivo de Diario Popular Ahora podes llevarte en el acto y en cuota Solo con tu DNI Tu inventario deportivo favorita Factory Sport Sentimos el deporte tanto como vos Factory Sport En Pasco 285 Barrio San José Temperley Ahí van las torres de Ensenada Por arriba lo veo a Yanni cerca del círculo central Hola Chino, ¿cómo andás? El Chino Maxi Benítez para ir a buscarla de arriba Mira el centro del primer palo, ganaba de arriba Era Bordón, la marca ahora del hombre de Campaceres que trataba de dominarla Era Casanova, la llevaba con la cabeza Pero la bola se le iba larga, ahí salida desde el fondo Salida para Talleres, en los pies del golero Saranzotti Dulcente, autoservicio mayorista, todas las marcas al mejor precio En Dulcente encontrará la más amplia variedad de productos, alimentos, galletitas, golosinas, perfumería, limpieza, artículos para kiosco y mucho más Dulcente, el mejor precio garantizado Abrida Cachaquí 918, esquina Bombero Sánchez Quilmes Oveste 4, 205, 846 y líneas rotativas Por el círculo central se viene el equipo visitante Trataba de tomar el cuero Catriel, la cambia de frente, la pone por el sector izquierdo Casaca número 10, Yanis, la presión de Acosta La bola que se va al lateral Este Campaceres que parece que no quiere ser llevado por delante Y trata de tomar las riendas del partido El lateral lo va a poner de manos benavente Ahí va la bola dentro del área para el chino Maxi Benítez que no la puede dominar El que sí la va a dominar es el golero Saranzotti Primeros conceptos, primeras apreciaciones de Gustavo Zica Sin muchas luces, Campaceres se lo quiere llevar por delante Tomó la posición de querer aparentemente ganar el partido Mientras que Talleres está un poco desconcertado sin encontrar los huecos Todavía realmente no pudo pasar la mitad de la cancha con un poco de precisión Para que se calle el comentarista Mirá vos, pasaron la mitad de la cancha y se meten en campo de Campaceres Pero la recupera rápidamente el equipo de Martín Zuccarelli Otra vez el viandazo Ay, ay, ay Bilbao, no la pudo dominar El cuero le va a quedar a Yanni Lo quemé ahora a Yanni Recupera a Bilbao La juega para el muy buen volante que tiene el equipo de Talleres Javier Pérez, que tiene la 5 en su dorsal La cambia de frente para el jugador Viqueira Viene Viqueira, viene Viqueira Todo muy engorroso, todo muy trabado El árbitro dice que hay lateral La gente lo aplateó lateral La vieja visitante se enoja Arriba las manos Juega Rojo de Encerada Forexport Argentina Enlace indumentario oficial de Barraca Central Visitaros en www.forexportargentina.com.ar O al 4228-9127 Forexport Argentina Una empresa de ascenso en ascenso El disparo que va a venir de Calabres El árbitro finalmente había marcado falta En ataque del hombre de Talleres de Escalada Viene el disparo, frontal, largo La cuerda la quiere ganar El jugador Llanes La cabeza de Bilbao Que cae Le va a quedar el cuero a Trento Ahí viene Pablo Descarga rápido Para Xerica Falta, dura Me parece que merecedor de tarjeta Pero lo presentamos de esta manera El primer cartón amarillo Informa Caño Sur y Caño Zurdos El minimercado de la construcción La vuelve en avente Volante central del conjunto de Campaseres Se llega a la primera amarilla Y el que le va a pegar al cuero Ahora es Trento El ex hombre de Sacachispas Ahí va Pablo De derecha a izquierda La gordita que viene a la pierna zurda De Bilbao Bilbao que levanta la cabeza La pone larga para Losque Ahí va Losque Aguanta Pide en falta No le dan Y encima le cobran en contra Y en 5 minutos de juego Le pregunto A Gustavo Zica ¿Cómo está parado el dueño de casa? En realidad quisiéramos saber Cómo está parado Porque en realidad No tiene una línea definida Si bien tiene tres en el fondo Como acostumbra Acostumbra D'Angelo No puede tomar el medio Como corresponde Así que en realidad Le vamos a dar un poquito Unos minutos Para ver si puede definir Un poco más El estilo de juego Una pelota Importantísima ahora Peligrosa A favor de Campaseres Porque como hicieron Una falta contra la humanidad Del Chino Benítez Ideal para un zurdo Ideal para que le entre A la gordita Me parece que no se la saca nadie Al único molestado del partido Anahuel Benavente Benavente que la agarra Dicen que el que la acomoda Le pega Ojo Uno, dos, tres hombres en la barrera Me imagino que no debe estar Para nada contento Norberto D'Angelo Con esta falta Que cometieron los muchachos De Talleres Alzó los brazos Protestón Y bien pitó Yamil Me parece que el disparo Va a venir de derecha Por afuera de la barrera Cuatro hombres en la misma Se suma un quinto Es el Dudy Pérez Que por ahora Poco y nada de juego Para el equipo Local que hoy Luce camiseta alternativa Posi que mete su pita La boca Pita Le va a pegar Benavente Tres, dos, uno Le pegó Travesaño El arquero que no podía Cargaban contra él Era falta de Benítez Primer grito de gol El palo jugó para Talleres Estuvo cerca Gustavo El equipo visitante Si, Casanova puso un tiro impresionante Entre el palo y casi el Travesaño Está demostrando a las claras Quien quiere ganar el partido Lo veo muy nervioso Como dijimos al principio A este equipo dubitativo De Dalche lo que tiene Y necesita ganar el partido Para no perderle pisada Alinear que juega dentro de un rato Frente a General Lamadrid Ahí en Ciudadita En la Casa del Celeste Que por ahora es el puntero Pero que tiene a Talleres Con el aliento en la luca Falta Contra el jugador Viqueira Bola aérea Que va a caer contra el arco Rápido Quiere sorprender La bola que viene ahora Para Viqueira Viqueira Le metió a Pertucho Rebota la marca del jugador Carreño Carreño no la puede dominar La regala Debo quedar en el pie zurdo De Bilbao La juega para Trento Que no quiere complicarse La toca tortita para Costa En posición de defensa El equipo de Talleres Que no puede salir Se complicaba Ferreira Iba abajo El árbitro dice que no hubo falta Rebote le va a quedar nuevamente a Trento Parado en la mitad de la cancha La cambia muy bien Limpia el cuero Jugando de memoria para Viqueira Este juega para Cerica Que corre O centro El del doble apellido Arias Navarro Juega Te pregunto Seba Martín Zuccarelli Debe estar más tranquilo Con este arranque Si por ahora No hay indicaciones Camina alrededor De la línea de Cal Pero todavía no No hay ninguna indicación En un ratito le voy a preguntar A Miguel Ramírez Resultado del tiempo de juego De lo que es Seguramente El principio De esta historia Del fútbol De la primera división Entre el bicho Y el algo de floresta En el duelo de barrio Acá estamos En nueve minutos Viene el centro A las manos Tranquilo Del golero de Campa Ayer Tengo tiempo para uno Dale Cañosur Sanitarios Todo para el instalador Visitarnos en Avenida Eva Perón 4288 Esquina 3 de febrero Florencio Varela O comunicate Al 4255 9527 O a Cañosur Arroba Live Punto com Punto ar Cañosur Sanitarios Renová tus emociones Sin haber otra cosa Estoy viendo Campa Es que es el dueño Del partido Falta Falta Sobre Giannis El árbitro Marca falta De Ferreira Y mala noticia Presentada por Esteban Informa Top Sport Sentimos el deporte Tanto como vos Agarrón de camiseta Primero amonestado En el conjunto local Juan Ferreira Casaca número 11 Y atento Salas